Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo muy raro que haga, pero que voy a hacer sobre cómo limpiar vuestros dispositivos. Hoy vamos a ver cómo debéis limpiar el iPhone, el iPad, el MacBook, el HomePod, el ordenador, etc. Porque a medida que me preguntáis en los directos en Instagram y en compañía, oye Cristo, ¿puedo aplicar este producto sobre tal? ¿Cómo limpio no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo limpias tú para tener los dispositivos tan bien como los tienes? Pues bien, hoy te voy a dar los pequeños truquitos que yo utilizo para saber cómo limpiarlo sin dañarlo. Porque hay muchos productos y muchas historias que pueden dañar tu dispositivo, aunque lo limpien, lo estás dañando realmente. Así que hoy vamos a ver cómo realmente yo lo limpio y bueno, espero que te eche una mano en este pequeño vídeo, que bueno, ha sido un poco a petición de varios grupos que me han preguntado, oye, ¿cómo limpias el HomePod y cómo limpias el MacBook? ¿Con qué toallitas, con qué productos limpias la pantalla del MacBook para no dañarlo? Pues bien, vamos a ver este vídeo hasta el final para ver los distintos pasos y los distintos dispositivos. Entre comillas, que uso para limpiarlo. Bueno, cuando digo dispositivos, como veis aquí, hablo de valletas, toallitas y algunos pinceles y demás. Te lo dejo aquí en la parte de abajo, son cosas que cuestan muy, muy poco. Bueno, salvo esta de Apple, que ahora hablaremos que cuesta algo más, pero bueno, son cosas muy económicas. Que te dejo aquí en la parte de abajo, como digo, por si quieres echarle un vistazo, tener la referencia. Empecemos por este señor de aquí, el iPhone. ¿Cómo limpias, Cristo, tu iPhone? Lo primero de vez en cuando, aunque no lo parezca, es interesante sacarlo de la funda y limpiar también la propia funda. Porque hay veces que aquí en la parte interna, sobre todo dependiendo de algunas fundas que no tengan tercio pelo, se va colando algo de polvillo, tierrilla, y muchas veces eso hace que muchos iPhones vayan rayando la parte de abajo o la parte trasera. Y cuando lo quitamos al par de meses o a los años, que hay algunos que pasan años sin sacar la funda alguna vez, pues se encuentra que tienen todo el iPhone rayado. Así que de vez en cuando sacar y limpiar la funda. Podéis limpiar la funda, depende del material, con algo de agua o directamente abajo del chorro. Y el iPhone, pues bueno, depende. Si tenéis un iPhone más resistente al agua, podéis darle con un poquito de agua, nunca directa, siempre indirecta con la mano. Y limpiarlo con un poquito de aguita y jabón, tampoco pasa nada por eso. Si queréis ser un poquito más específico o limpiar un poquito mejor, lo que os recomendaría, que os voy a recomendar durante todo el vídeo, es esto de aquí. Toallitas de alcohol isopropílico o isopropanol. Podéis comprarlas en toallitas, podéis comprar el bote completo. ¿Por qué esto, Cristo? Y no otros productos que me venden en la tienda de informática, que son especiales para pantallas, para teclados y no sé qué, no sé cuánto. Estas toallitas os valen para cualquier dispositivo electrónico que compréis. Es decir, os valen para el iPad, para el MacBook, para el iPhone, para el Apple Watch, os valen para todo. Y además, son de las que no os van a dañar los dispositivos por su tipo de químico que tiene interno. Recordad, isopropílico o isopropanol es un tipo de alcohol, no es el alcohol egetílico de las heridas, no es el mismo, que lo que hace es secar muchísimo más rápido. ¿Y por qué lo del secador rápido? Porque es interesante para que no dañe los componentes. Por ejemplo, con isopropílicos, con lo que se limpian las placas. Cuando, por ejemplo, abro el NAS en directo, que muchas veces los directos los tenéis aquí en la parte de abajo, abro el NAS y yo los limpio con isopropílico. Limpio las placas y limpio los componentes internamente. ¿Y qué tiene ese alcohol de bueno? Que, como digo, seca muy rápido. Y eso provoca, pues, que cuando encienda y pase corriente, pues, no haya algo de humedad o de agua que lo que provoque, pues, sea, pues, la rotura o el daño del circuito. Pero también viene muy bien para limpiar externamente, dado que el alcohol, pues, es algo más abrasivo, pero no llega a ser lo suficiente como para dañar el dispositivo, pero sí para limpiar la porquería. Entonces, tú coges la toallita, la aplicas al dispositivo o coges el bote de isopropílico, lo pones directamente aquí. Por cierto, isopropílico normalmente yo lo recomiendo al 70%. Coges el pañito y ya directamente, pues, limpias el dispositivo. No tiene mucho más el iPhone, es un dispositivo bastante fácil de limpiar. Pequeño recordatorio del editor. Humedecer el paño con isopropílico no es empaparlo, es echar un poquito y humedecer el trapo. Y es que muchas veces se nos va poniendo aquí en la parte de lo que viene siendo el altavoz, se nos va poniendo bastante roña, sobre todo si tenéis el iPhone en los bolsillos y demás, y también mucho en los altavoces y aquí en la parte de abajo, en el conector Lightning, se nos va metiendo mucha roña y eso muchas veces hace que, pues, cuando estás escuchando la llamada no se oiga bien, los altavoces se escuchan poco, o no puedas conectar bien el Lightning o incluso no te cargue bien. Pues bien, vamos a limpiarlo. ¿Cómo? Normalmente digo que con el propio aparatito que viene dentro de las cajas del iPhone, lo que viene siendo para la tarjeta SIM, o con esto, con un, a ver si enfoca que es difícil, con un clip. Pues abrís un poquito el clip y cogéis la punta. Con esta punta y mucho, mucho cuidado, vais a coger, vais a meterlo aquí en el Lightning y como veis ahí, sin raspar, sin hacer daño, vais a ir sacando, que muchas veces de aquí sale bastante pelusilla. Ahí como veis, yo lo suelo tener bastante limpio, pero aún así siempre sale algo. Y ahí como veis, pues va saliendo la poca pelusilla que va saliendo. Dependiendo de si está más o menos limpio o hacéis más limpieza, pues estará más o menos limpio. Y muchas veces, eso el otro día, por ejemplo, yo le ayudé a alguien, se le saqué toda la mierda que tenía y el iPhone volvió a cargar. Así que miradlo, a ver si lo tenéis sucio o lo tenéis limpio. Como digo, con un clip o un alfiler pequeño, sin raspar, sin rayar, nada de frotar y con mucho cuidadito y delicadeza, vais sacando la porquería y veréis que acumula más de lo que creéis. Para lo que viene siendo limpiar los Apple Watch, los iPad, iPod y otros dispositivos similares al iPhone, pues el procedimiento es exactamente el mismo. Mismas condiciones, mismo cuidado. Si acaso al Apple Watch se le puede permitir poner la gota de agua y limpiarlo con agüita y jabón o comien con una toalla húmeda después del baño. Si hay un dispositivo que necesita limpieza diaria, son estos de aquí. Los Airpods son dispositivos que si los utilizáis, como yo, todos los días para hacer deporte, hay que limpiarlos todos los días. Y mi consejo más fácil y sencillo es, después de la ducha, la misma toalla que se queda húmeda, cogeis los Airpods. Yo no meto nunca los Airpods en la caja hasta que no están limpios para no manchar la caja. Y lo que hago es, directamente cojo los Airpods, cojo la toalla húmeda, lo froto por todos lados, quito la almohadilla, limpio toda esta parte de aquí, todo lo que viene siendo esta parte de aquí. Y también podéis hacerlo con lo que os dije antes, con las toallitas de alcohol isopropílico. Podéis limpiar el Airpods perfectamente. Limpiáis todo lo que viene siendo este apartado, el conector, aquí bajo la patilla y esto que viene siendo la goma en los Airpods Pro. En este caso, los Airpods que no sean Pro, pues con eso hasta aquí habríamos llegado. Pues bien, los Pro, podéis coger esto y limpiarlo con agüita y jabón. Sobre todo esa parte interna que es una rejilla que ahí muchas veces se va quedando cera del oído y puede ir provocando que vaya tupiendo el conducto y pues no oigáis muy bien a lo mejor la música. A lo mejor con una pequeña limpieza de alcohol isopropílico, un par de gotas y demás y dejando que esto seque bien antes de ponerlo, a lo mejor volvéis a notar que el audio vuelve a fluir. El interior de la caja, ya lo expliqué en el vídeo de problemas de Airpods y cómo solucionar lo que te dejo aquí en la esquina por si tú tienes algún problema. El interior de la caja, con un bastoncillo de algodón de los oídos, limpiáis un poquito así tirando para afuera y también lo podéis limpiar la cajita y la parte exterior, pues como dije, con un pequeño trapito o un paño húmedo, nunca mojado y o con alguna toallita de alcohol isopropílico podéis limpiarlo perfectamente. Si hay un dispositivo que me da por saco para limpiar, es este de aquí. El HomePod es un dispositivo que coge bastante porquería. Apple cuando lo presentó dijo que toda esta rejilla está preparada para no coger polvo o que las vibraciones hagan que el polvo caiga. Y es verdad que no suele coger bastante, pero para mí es bastante atrapa polvo. Ya no solo sea en la parte superior, que suele coger bastante polvo y eso como pues toallita y pasarle y limpiarlo cada dos por tres, sino por luego la rejilla. ¿Cómo lo limpio, Cristo, si tengo algo de polvillo dentro o de pelusa o de algún tipo de esas cosas? Bien, pues yo ahí suelo utilizar esto de aquí. Bueno, no lo voy a hacer la publicidad a Lumix, esto es porque es un lápiz, pero es un lápiz de estos de pelusilla, que yo podéis encontrarlo en Amazon por 5 o 10 euros, que viene bastante bien para las cámaras de fotos y compañía. Pues bien, como esto tiene un pequeño pincel, algo duro, pero tampoco mucho para que haga daño, pues bien, yo lo que suelo hacer es poner el HomePod e ir, pues como veis ahí picando y como veis si pico, pues va saliendo la pelusa que tiene dentro o el polvillo que tiene dentro y siempre lo hago hacia abajo para que caiga y no se vaya hacia adentro. Y con eso, pues voy limpiando todo lo que viene siendo el HomePod y más o menos con eso suele ir. No apliquéis productos, aunque sea incluso alcohol isopropílico y demás, ni agua sobre esto, porque recordad que la parte externa es tela y no se debería mojar porque una vez se te joda, ya esto no se puede cambiar. Y vamos con el rey de la casa, los MacBook y los Mac. ¿Cómo los limpias, Cristo? Lo primero, estos dispositivos sí que me gusta limpiarlos cuando están totalmente apagados y fríos, que la pantalla, sobre todo en los MacBook y en los Studio Display, iMac y compañía, esté fría, no esté caliente. En un iPhone o un iPad puede pasar, aunque me gusta que no esté muy caliente. Pero, por ejemplo, en los MacBook y los Mac, sí que la pantalla me gusta que esté fría, que no esté caliente. Para lo que viene siendo la parte del teclado y compañía, sí es posible hacerlo boca abajo, para que cuando estéis moviendo todo, el polvillo, las migas y demás, porque sé que aunque no es recomendable, mucha gente come alrededor del portátil, no se vayan hacia abajo, que eso ya es más difícil que sacar, porque ahora tendríamos que abrir el portátil y eso a lo mejor no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pues bien, eso lo mejor es siempre para abajo. Si no está muy sucio, pues con el portátil apagado, pues hay aspiradoras mini para teclados. Podéis coger, pues como digo, una valletita e ir limpiando tanto las teclas como las entreteclas. Y como no, también podéis utilizar el alcohol isopropílico, ya no solo para el apartado de las teclas, que como digo, húmedo, no empapado, o para toda la carcasa de aluminio. El lápiz que os conté antes es muy recomendable también para apartados tan jodidos como estos, que no solo son los altavoces, ahí yo creo que se ve mejor, que esto no solo son los altavoces, sino también la disipación de parte del calor del MacBook. Entonces todo este apartado de aquí, muchas veces, ahí está bastante sucio, coge bastante porquería, con uno de estos o con una toallita de alcohol isopropílico hacéis un pequeño churrito o con una de estas humedecidas hacéis algo así y se lo pasáis por ahí y hacéis algo así para que vaya saliendo toda la porquería. La pantalla es el punto más delicado y mis recomendaciones son lo primero, alcohol isopropílico, lo segundo, alcohol isopropílico y lo tercero, alcohol isopropílico. No compréis nada de toallitas con productos especiales, especial para pantallas, ni mil historias. Un poquito de esto humedecido en un pañito, lo pasáis en frío sin apretar, haciendo círculos, círculos pequeños al principio, luego con más grandes y compañía, y pasada, 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 como digo, sin apretar, sin apretar, sin empujar, sin echar mucho producto porque eso es lo que puede hacer dañar la pantalla dando externa como puede dañar la interna y llegar a un punto en que se quede perfectamente limpio y simplemente pues ya a disfrutarlo. Cristo, ¿qué toallita recomiendas? Porque Apple sacó una como esta que vale 25 euros. ¿Recomiendas una de estas o con cualquiera de estas toallitas de microfibra se puede limpiar? Bien, cualquier toallita de microfibra puede limpiar cualquier MacBook, iPad, MacBook sin problema. Esta toallita es especial para los iMac con nanotextura, la pantalla XDR con nanotextura o, por ejemplo, como yo tengo aquí atrás, el estudio display con nanotextura. Esta toallita es para esos dispositivos porque tienen una capa de un producto por la parte exterior que lo que hace es quitar el reflejo sin quitar brillo. Y por eso esta toallita es especial porque tiene toda la microfibra al milímetro exacto que Apple considera que tiene que tener, con la dureza que tiene que tener y la distancia entre una cerda y otra que debe tener para no cargarte los 600 euros que vale el producto químico. Por eso esta toallita vale lo que vale y es la especial para eso. Tú puedes limpiar con tu MacBook esta porque el MacBook no tiene nanotextura. Los estudios display de normal tampoco lo tienen, pero si tú te la pones tienes que limpiarla con esta y solamente con isopropílico, no admite otro componente químico. Pero también os digo, si os viene o la conseguís y demás, esta es una muy buena toallita para limpiar luego el resto de los dispositivos, pero no es obligatoria. Podéis utilizar para el resto de dispositivos una toallita de microfibra más o menos buena que a lo mejor os cuesta 5 o 6 euros y bueno, más vale eso que tener una pantalla sucia y mal. E importante luego, esto a lavar, no al cajón, que luego esa porquería en la siguiente limpieza puede raspar toda la parte de la pantalla. Y bueno, un poquito eso es lo que tenía que contaros. Espero que os haya ayudado estos pequeños trucos y consejos de cómo yo limpio los dispositivos y si tú sabes algún otro o tienes alguna pregunta o recomendación, ponla aquí en la parte de abajo en comentarios. Como os digo, es un vídeo inusual, pero creo que era necesario para la comunidad. Y para la comunidad y pertenecer a ella, aquí suscríbete, campanita y sígueme aquí en la parte de abajo en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde te daré también algunos consejitos de limpieza de dispositivos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, cuidaos mucho, chao, chao. ¡Gracias!